¡Ay! ¡Abran paso! Jacinto tenía mujer, Pedro su hermano también Jacinto salía temprano y al irse entraba su hermano Rosa los dos se entregaba al marido y al cuñado Se divertía con los dos porque a ninguno amaba Los vecinos se reían de lo que hacía la mujer Jacinto no imaginaba que ella le era infiel La gente lo refería como un pobre cornudo Nadie le decía nada de lo que Pedro hacía Un día llegaron los dos Jacinto y Pedro juntos A la mujer encontraron en brazos de otro fulano Los vecinos rieron mucho de aquellos pobres hermanos Y por ser los dos cornudos ahora les dicen los toros Dos toros y un matador o tal vez espicador Lo cierto es que hay un torero para lidiar con dos toros Jacinto es de causar pena porque él no sabía nada Pero el malo de su hermano bien se merece los cuernos Eso dicen los vecinos que son buenos pa' juzgar No se fijan que lo mismo ellos les puede pasar Los hermanos ya se fueron ofendidos con sus cuernos La mujer y el torero de la casa los corrieron Jacinto dijo a su hermano ya no eres de mi potrero Si no respetas lo ajeno ya no te quiero de hermano Evita poner los cuernos porque te salen tan bien O te encuentras un torero que te puede hacer correr Los vecinos rieron mucho de aquellos pobres hermanos Y por ser los dos cornudos ahora les dicen los toros Dos toros y un matador o tal vez espicador Lo cierto es que hay un torero para lidiar con dos toros Los vecinos rieron mucho de los toros